Elige un coche y comienza a enfrentarte al difícil tráfico de la ciudad. Pulsa para comenzar a moverte. Pulsa y muévete hacia arriba para ir más rápido. Pulsa y muévete hacia la derecha para girar a la derecha. Recoge monedas. Pulsa sobre este botón para comenzar el juego del taxista. Hay un pedido del operador del centro de llamadas. El taxi está de camino. La dirección se descarga en el navegador. Sigue las instrucciones. ¡Date prisa! Nuestro cliente llega tarde a la reunión. Sería tan amable de llevarme. ¡Ah! Caballos y la ciudad del oeste. ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡El lugar exacto! ¡Bien! ¡El lugar exacto! Pulsar sobre este botón para comenzar el juego del bombero. Hay un pedido del operador del centro de llamadas. ¡El taxi está de camino! La dirección se descarga en el navegador. ¡Sigue las instrucciones! ¡Ve más rápido! ¡El cliente ya está nervioso! ¡Debes apurarte! ¡El cliente no esperará mucho! ¡Hola! ¡Levántame a... ¡Levántame a mí! ¡Jachodido! ¡ meditation! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que tengas un buen día! ¡Hay una llamada urgente desde el 911! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡Llena el recipiente con agua! ¡Recoge barriles de agua! ¡Date prisa! ¡Tienes que salvar a todos los ciudadanos! La dirección se descarga en el navegador. ¡Sigue las instrucciones! Primero salva a los ciudadanos. Pulsad sobre los ciudadanos para salvarlos. ¡Extingue el fuego! Pulsad sobre la manguera y diríjela hacia el fuego. ¡Lo hicimos! ¡El fuego se apaga y todos los ciudadanos se han salvado! ¡Pulsad sobre este botón para comenzar el juego del policía! ¡Hay una llamada urgente desde el 911! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡Llena el recipiente con agua! ¡Recoge barriles de agua! La dirección se descarga en el navegador. ¡Sigue las instrucciones! ¡Primero salva a los ciudadanos! ¡Pulsad sobre los ciudadanos para salvarlos! ¡Extingue el fuego! ¡Extingue el fuego! ¡Pulsad sobre la manguera y diríjela hacia el fuego! ¡Lo hicimos! ¡El fuego se apaga y todos los ciudadanos se han salvado! ¡Pulsad sobre este botón para comenzar el juego del policía! ¡Hay una llamada urgente desde el 911! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡Llena el recipiente con agua! ¡Recoge barriles de agua! La dirección se descarga en el navegador. ¡Sigue las instrucciones! ¡Ve más rápido! ¡La casa está en llamas! ¡Date prisa! ¡El fuego no te estará esperando! Primero salva a los ciudadanos. ¡Pulsad sobre los ciudadanos para salvarlos! ¡Extingue el fuego! ¡Pulsad sobre la manguera y diríjela hacia el fuego! ¡Lo hicimos! ¡El fuego se apaga y todos los ciudadanos se han salvado! ¡Qué malo! Algo malo ha sucedido. Encuentra y sigue el coche del criminal. Él debe estar en algún lugar cercano. ¡Ahí está! ¡Síguelo! ¡Cuidado con las curvas! ¡Síguelo! ¡No lo dejes escapar! ¡Cáptúralo! ¡Cáptúralo! ¡Síguelo! ¡Cáptúralo! ¡Cáptúralo! ¡Cuidado con las curvas! ¡Síguelo! ¡¿Cuidado con las curvas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Algo malo ha sucedido! ¡Busquemos y sigamos al coche del malhechor! ¡Él debe estar en algún lugar cercano! ¡Ahí está! ¡Síguelo! ¡No lo dejes escapar! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Cáptúralo! ¡Cáptúralo! ¡No lo dejes escapar! ¡Síguelo! ¡Síguelo con las curvas! ¡No lo dejes escapar! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Gracias! 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 ¡Algo malo ha sucedido! ¡Encuentra y sigue el coche del criminal! ¡Él debe estar en algún lugar cercano! ¡Ahí está! ¡Síguelo! ¡Cuidado con las curvas! Recoge las bolsas que el criminal va perdiendo. Recoge las bolsas que el criminal va perdiendo. Recoge las bolsas que el criminal va perdiendo.